Prendieron fuego, ahí en ese orificio que se ve en la chapa, se ve que han puesto algún papel o alguna ropa o algo, y ahí se, como tiene polietileno extendido, eso agarró por dentro y se comenzó el incendio ahí. Y se quemó todo lo que había adentro, ¿no es cierto? Adentro de nosotros este espacio lo tenemos para Cáritas, ayudamos más o menos a 50, a 56 familias. En este momento teníamos mucha ropa en una parte y parte de mercadería en la parte de abajo, la cual, bueno, no pudimos salvar nada porque los bomberos vinieron muy rápido, en 10 y 15 minutos ya estaban acá adentro, pero era el humo y no era la llama, sino el humo y el tóxico que no se podía entrar adentro.